Decir mentiras acerca de otros es tan dañino como golpearlos con una hacha, herirlos con una espada o lanzarles una flecha afilada. Y con esa frase que me decía mi abuelito que está pero chula, mi asistente, ¿qué te parece si nos echamos el siguiente piquete? Continuando con la explicación de los chicos de semate de segundo año de bachillerato, mi asistente, vamos a explicar el número 4 que tiene que ver con el 2.3, sucesiones geométricas, suma parcial, parte 1. Y venimos nosotros y lo vamos a explicar de la siguiente manera, esperando que cada uno de los chicos se me vayan acomodando en su casita. Ahora, queremos aclararle a los chicos allá en su casita de que el numeral 1, el numeral 2 y el numeral 3 ya se encuentran dentro del canal. En la descripción de este video que ustedes están viendo, chicos y chicas, repito, en la descripción de este video que ustedes están viendo, les vamos a dejar el link del numeral 1, 2, 3. Y como vamos a explicar el 4, con este video estaría completo lo que es esta temática y lo tendrían los chicos en un solo video. O sea, en este. Pedimos disculpas de que el numeral 1, el numeral 2 y el numeral 3 lo explicamos en diferente video, pero lamentablemente a veces los chicos no encuentran nuestro video, ¿verdad mi asistente? Por esa razón, vamos a explicar el numeral 4 que hizo falta y así les vamos a dejar en la descripción de este video, donde ustedes, abajo del video, que se llama 2.3 sucesiones geométricas suma parcial parte 1, por acá hay una flechita, ¿verdad mi asistente? Que le den click ahí a esa flechita y les va a aparecer los links de los otros 3 videos, que serían el 1, el 2 y el 3. Y de esa forma nosotros estaríamos explicando ya lo que es la temática, completando lo que es el numeral 4. Ahora, según lo que dice ahí en la conclusión, nos vamos a dar cuenta lo siguiente. La suma parcial de una sucesión geométrica, bueno, ya sabemos nosotros que esta expresión la que tenemos acá es el término general de una sucesión geométrica. Se puede encontrar el término general de una sucesión geométrica. Escrita con el símbolo de sumatoria está dada por, bueno, según la expresión la que tenemos acá. Y un dato muy interesante, mi asistente, de que tenemos que ver cuál de ellos vamos a ocupar. Como por ejemplo, si el valor de la razón es diferente de 1, entonces vamos a ocupar este chico. Pero si la razón es igual a 1, mi asistente, entonces vamos a ocupar este chico. ¿Qué te parece? Ahora, para eso tenemos que encontrar el valor de la razón. ¿Y cómo se encuentra ese valor de la razón, que en este caso sería R? Bueno, lo vamos a encontrar de la siguiente manera. Ese valor de la razón, hagámoslo por acá. Nosotros lo vamos a encontrar a que nosotros digamos lo siguiente, según los términos que tenemos acá. Como por ejemplo, este con este son consecutivos. Y este con este son consecutivos. Entonces, si nosotros hacemos este, que es menos un tercio. Y lo dividimos, el que está antes, que es este, que es dos. Nos vamos a dar cuenta, mi asistente, de que menos un tercio entre dos. Y esto, ¿a qué va a ser igual? Este va a ser igual a menos un sexto. Ahora, luego si probamos este con este. O sea, un, bueno, decimos razón, es igual a un dieciochoavo. Y lo dividimos entre el que está antes, que es este, que es menos un tercio. Y esto, ¿a qué va a ser igual, mi asistente? Bueno, pues nos vamos a dar cuenta de que eso va a ser igual a menos un sexto. Ah, son iguales, mi asistente, te parece. Ahora, y según lo que nosotros tenemos como valor de la razón, nos vamos a dar cuenta que es diferente de uno. ¿Y qué significa eso? Eso significa de que como es diferente de uno, entonces vamos a ocupar a este chico. Y como dice que calculemos lo que es en este caso, aquí lo dice, calcula la suma, entonces esa suma, que sería ese, ahí lo tenemos. ¿Y qué más dice? A la suma de lo que tenemos acá hasta el término cinco. A cuando me dice hasta el término cinco, eso significa que voy a sustituir el valor de n por ese cinco. Y esto, ¿a qué va a ser igual? A que nosotros digamos lo siguiente. Ya dijimos que vamos a calcular lo que es esta expresión. ¿Qué te parece si nos acercamos un poquitito, mi asistente, para que se vea un poquito mejor? Ahí lo tenemos. Ahora, a su uno es el primer término, que sería en este caso el dos. Luego paréntesis. ¿Quién es r? ¿Qué es la razón? Es menos un sexto. ¿Cómo está elevado a la n? Ah, o sea que lo vamos a elevar a n, que ya dijimos que es cinco. Estamos hablando de los, primero, ¿qué? Bueno, de los cinco términos. Entonces decía cinco, menos uno. Luego lo voy a dividir entre r, que ya sabemos que es menos un sexto, menos uno. Ahí lo tenemos, ¿verdad? Mi asistente, que te parece. ¿Y esto a qué va a ser igual? A que nosotros digamos, dos, vamos ahí por parte, paréntesis, y decimos, menos un sexto a la cinco. ¿Y esto a qué va a ser igual, mi asistente? Bueno, pues, nos vamos a dar cuenta de que eso va a ser igual a que nosotros digamos que, repito, menos un sexto a la cinco. Ese va a ser igual a menos uno sobre siete mil setecientos setenta y seis. Ahí lo tenemos, mi asistente. ¿Qué te parece? Menos uno. Luego entre y decir menos un sexto menos uno. ¿Y esto a qué va a ser igual? Esto va a ser igual a menos siete sextos. Vamos a cerrar este paréntesis y más setenta acá te aparece. ¿Y esto a qué va a ser igual? Bueno, a que nosotros digamos, dos, vamos a ir por parte, vamos a efectuar primeramente lo que tenemos acá como numerador. y decimos de que menos uno sobre siete mil setecientos setenta y seis menos uno. ¿Y esto a qué va a ser igual? Va a ser igual a menos siete mil setecientos setenta y siete sobre qué? Siete mil setecientos setenta y seis. Según lo que tenemos acá me dio esta expresión. Luego entre menos siete sextos y cerramos paréntesis. Ahora ¿Y esto a qué va a ser igual? A que nosotros digamos, bueno, decimos acá siempre la suma de esos términos hasta el término cinco va a ser igual a que nosotros digamos dos y vamos a efectuar lo que es lo que tenemos acá. Bueno, decimos paréntesis menos entre menos da más me va a quedar positivo multiplicación de extremos y media. O sea, siete mil setecientos setenta y siete lo voy a multiplicar ¿por quién? Por seis. ¿Y esto a qué va a ser igual? Dijimos que multiplicación de extremos y luego media. Siete mil setecientos setenta y siete por seis ¿Ese va a ser igual a cuánto? Pues se va a ser igual a cuarenta y seis mil seiscientos sesenta y dos luego entre y luego vamos multiplicación medio o sea, siete mil setecientos setenta y seis ¿por cuánto me asistente? Por siete y va a ser igual a cincuenta y cuatro mil cuatrocientos treinta y dos ahora luego decimos acá dos si nosotros hacemos lo que es en este caso cuatro mil seiscientos este cuarenta y seis mil perdón cuarenta y seis mil seiscientos sesenta y dos lo divido entre cincuenta y cuatro mil cuatrocientos treinta y dos y ese va a ser igual que bueno si nosotros multiplicamos en este caso perdón dijimos si nosotros dividimos mi asistente disculpe chico porque vamos a multiplicar de último ¿qué te parece? bueno si nosotros dividimos lo que es cuarenta y seis mil seiscientos sesenta y dos entre cincuenta y cuatro mil cuatrocientos treinta y dos o sea dicho de otra forma si los chicos lo simplifican mi asistente eso le va a dar que nos va a dar como numerador ya simplificado mil ciento once y como denominador ya simplificado mil doscientos noventa y seis luego si nosotros multiplicamos por dos y esto ¿a qué va a ser igual mi asistente? nos vamos a dar cuenta que nos va a dar prácticamente ¿cuánto? veamos nos va a dar como respuesta según lo que nosotros observamos ¿qué? pongámoslo por acá nos va a dar como respuesta mil ciento once sobre seiscientos cuarenta y ocho y esta sería la respuesta del numeral cuatro y como vuelvo a repetir chicos y chicas en la descripción de este video les vamos a dejar el link donde nosotros explicamos el numeral uno el numeral dos y el numeral tres bueno si te gustó dale like y compártelo si todavía no estás suscrito a mi canal de youtube te invito a que te suscribas desde un día y buena suerte con tus ejercicios chao